El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su satisfacción ante la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia con el fin de que se pueda desalojar a los ocupas de viviendas en 48 horas. Bueno, en realidad estamos satisfechos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, muy satisfechos, porque esta es una reivindicación que ha liderado el presidente Page haciendo consciente de alguna manera al Gobierno de España de una realidad que es difícil en algunos lugares de la región y, por supuesto, del resto de España. La ocupación es un fenómeno que hay que combatir con eficacia y no podemos caer en la demagogia de decir que las personas que pegan una patada a la puerta tienen derecho a hacerlo. No, no es así. Los propietarios, las propietarias tienen derecho a preservar su propiedad y, en cualquier caso, no desesperarse ante un proceso judicial eterno que no resuelva sus problemas o que tarde tanto en resolverlos que cuando los resuelve ya es demasiado tarde. Blanca Fernández ha reconocido que García Page llevaba mucho tiempo negociando esta medida, a la vez que ha hecho hincapié en que este cambio se produce ahora gracias a la ley aprobada en la región el pasado año para luchar contra la ocupación y que se remitió al Gobierno de España. Pero, más allá del texto concreto de las enmiendas, hay que decir que van justo a la línea de flotación de las mafias que se encargan de florecer a costa de la ocupación de los bienes ajenos o de la propiedad ajena y que ha sido una lucha que ha liderado el presidente de Castilla-La Mancha, que llevábamos negociando mucho tiempo, que ya saben ustedes que aprobamos una ley el año pasado para luchar contra la ocupación y que se la remitimos al Gobierno de España, que muchos pensaban que eso no iba a tener resultado y que, finalmente, esa ley, esa propuesta y la presión ejercida por el presidente Emiliano García Page en primera persona ha servido para que en el Gobierno de España se muevan, se hagan cosas que son necesarias, reformas que son necesarias a cometer para ser eficaces en la lucha contra la ocupación ilegal. Gracias. 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 Gracias.